Yandel, Crazy Design, Gaby Desangles, Chelsea Bautista, Uldanelis, Chobi, Kassé, Nico Clínico, Oswald, Lacori, Capricornio, Luis Nicoló Corán, Carlos Durán, Chelo Shaq, Uf, Señor, El Poeta, Callejero, Jara Caquico, Gabriel Pagán, Miguel Sepe de Molusco, Mosa en la Para, J. Will, ¿el quién más? Hasta Fran Peroso yo creo que sale por ahí. A mí siempre me ha gustado estar rodeado de chicas sexy, vainitas rosadas como el cago x igual crazy, tú siempre estás en flow porque tú eres mi lazi, y atrás de nosotros los paparazzi, es que yo me llevo la madura porque siempre vivo en cura, siempre ando viendo en montura por si no. Samir es un hombre que es lo que yo protagonizo, es un hombre muy intelectual, un hombre inteligente, un hombre con poder, un hombre que ha trabajado, que ha luchado, que no nació millonario, sino que con todo el sacrificio logró lo que es hoy en día. Bueno, tú sabes que en la unión está la fuerza y es una unión individual porque la mayoría son urbanos. Me siento bien que el género haya llegado tan lejos y que ya todos van a salir en la pantalla grande del cine. Con toda esta constelación de estrellas me he sentido súper encantado, compartiendo con Zion, riéndome, ya que tenemos algunas canciones juntos. Nada, súper, súper emocionante, nunca había pasado por algo así, me ha encantado toda la producción, trabajar con tantas personas y súper excelente. Puerto Rico, 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 Puerto Rico le da la oportunidad al público que vea que realmente ellos no solamente cantan sino que también actúan yo creo que es un gran acierto de parte de república dominicana y la producción de darle darle esta plataforma a estos grandes cantantes mira eso eso fue una de las cosas más maravillosa que tiene este proyecto porque esta película se filmó solamente en 28 días y cada día de rodaje teníamos casi siempre la participación de un talento nuevo una estrella nueva tener la oportunidad de dirigirlos a cada uno de ellos fue muy gratificante siento que desde mucho crecimiento para mí a nivel profesional y personal y muy gratificante para mí fue un honor mira este es una participación bien especial yo creo que tengo la oportunidad de ser prácticamente yo mismo este artista que está como en el proceso de que está creciendo ya la gente se la dio pero todavía está en el proceso de que le falta un poquitito más este y algo muy muy bonito una experiencia me recuerda cuando literalmente estaba comenzando estaba sonando pero estaba comenzando y una participación muy especial muy buena creo que que muchos chamaquitos que están en mi posición porque algún día van a estar en mi posición se van a identificar en mi opinión lo que pasa que no me gusta opinar de cosas que yo estoy dentro pero sinceramente yo no creo que antes de esta se ha hecho una película con tantas estrellas yo me encontraba aquí nada más grabando el mismo día que yo muchísima gente y además personas que yo entrevistado que me dicen ah pero yo estoy contigo allá en flo calle que yo ni me enteraba que está o sea mi respeto a lo que armaron esta película o se burlaro creo que todos aportan que ese sabor esos acentos le da un colorido especial a este film así que qué bueno tener a tantas personas que aportan tanto que van a sumar tanto a este proyecto aquí en nuestro país haciendo cine de nivel en la república dominicana tener que dirigirlo como actor y lo que pensaba que iba a ser lo más complicado resultó siendo una de las grandes sorpresas del proyecto y es que así como tienen talento las mayorías en su área musicales o en lo que hagan en su vida profesional cuando se trataba de actuación o de interpretar o de meterse en la piel de un personaje cada uno de ellos dio su 100% y queda sorprendido enormemente con su talento cada uno de ellos es una historia inspiradora para muchos que tienen el deseo de son que sueñan con lograr también ser artistas productores y es un mensaje claro a seguirlo haciendo flow calle es la historia perfecta para todo el mundo saber que puede lograrlo y que tiene el material para hacer yo creo que caribe en cinema y todo el equipo de producción logró un junte distinto extraño pero yo creo que ganador porque al tener tantas figuras de diferentes rubros y de diferentes ángulos musicales y hasta digamos que escenas musicales flow men es como la elegancia pero de la calle seguridad que sea cool tu elegancia lo que yo tengo con lo que se nace flow tú sabes flow en tu piquete en como tú viste yo siento que yo tengo un chin de flow la palabra flow es el estilo la vuelta no hay una palabra que lo represente mejor que flow gracias de corazón gracias gracias por formar parte de este hermoso y gran proyecto ambicioso proyecto gracias por 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 regalarnos su talento cada uno de ustedes un aplauso para cada uno de ellos lo estás pasando no tengo que dar detalle las la ¡Gracias!